A la hora de crear tu página web profesional a veces da un poquito de pereza porque es complicado, porque se tarda mucho y porque cuesta llegar a un resultado que te guste del todo. Soy Elena, chica geek, y hoy te voy a enseñar un sistema para crear tu propia página web de forma fácil y rápida con ayuda de la inteligencia artificial. Se trata de un sistema desarrollado por IONOS, que es el patrocinador de este vídeo y que seguro que te suena porque ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión anterior. IONOS es un servicio de alojamiento de páginas web y ahora te ofrece esta herramienta para poder crear tu propia página con ayuda de la inteligencia artificial. Se llama My Website y es una herramienta que está bastante bien la verdad porque primero es más fácil que el sistema tradicional, no tienes que programar nada ni escribir ni una sola línea de código, es también más rápido porque simplemente se trata de pasar por un pequeño asistente, varios pasos y elegir lo que más te gusta y ya está. Y además es totalmente personalizable, podrás cambiar colores, fotos, estructura de la página, tipos de texto, en fin, un montón de cosas. Y todo esto, como digo, con ayuda de la inteligencia artificial, que además te va ofreciendo variantes, te permite generar textos, te permite crear imágenes, en fin, prácticamente lo que tú quieras. Pero este tipo de cosas, como siempre, como mejor se aprecian y como mejor se ven, es usándolas. Así que vamos a meternos en My Website ahora mismo con el ordenador y te voy a enseñar con un par de ejemplos todo el provecho que le puedes sacar a esta herramienta. Bien, pues esta es la página principal de My Website, de la herramienta de IONOS y aquí ya de entrada nos queda muy claro para qué sirve. Para crear con inteligencia artificial, poder diseñar tu página web con ayuda de la inteligencia artificial. Y fíjate que tenemos dos opciones. Por un lado, podemos empezar a crear ya la web dándole al botón de siguiente y completando todos los pasos. O por otro lado, podemos utilizar alguna de las plantillas de diseño que ya nos vienen incluidas, que hay bastantes también para escoger. Pero bueno, de entrada sí, para empezar, a modo de ejemplo, vamos a usar la primera opción, así que le damos a siguiente para empezar a crear nuestra página. Y aquí lo primero que nos pregunta es cómo se llama nuestro negocio. Que mira, le vamos a poner las camisetas de Chica Geek. Voy a poner una tienda de camisetas, me lo invento. Y cuál sería la categoría. Aquí fíjate lo que pasa. Cuando tú empiezas a escribir la categoría, que en este caso sería pues moda o ropa, por ejemplo, podemos poner ropa. Ya el propio sistema te va autocompletando. Vamos a poner, pues mira, tienda de ropa para jóvenes, por ejemplo. Le damos a siguiente. Ojo, puedes añadir más categorías si quieres, pero yo de momento le voy a dejar en esa, así que le doy a siguiente. Pasamos al siguiente paso. Fíjate que es todo muy fácil, es como un formulario. Simplemente vas rellenando lo que te va pidiendo la herramienta. Aquí hay que meter una descripción del negocio. Yo ya tengo una copiada en el portapapeles, así que la voy a pegar aquí. La web donde encontraron, un montón de camisetas súper divertidas y originales como las que ves en mis vídeos. Ahora, ¿qué tipo de cosa, qué característica define mejor tu negocio? Es profesional, es divertido, inspirador, persuasivo. Le voy a poner divertido porque ya que he utilizado esa palabra en la descripción, creo que es la que mejor le cuadra. Le damos a siguiente. Aquí ya podemos empezar a elegir, pues mira, el tipo de fuente de texto. Tenemos estas, o tenemos estas otras, o tenemos estas de aquí. Creo que las que más me gustan son las primeras. Además está muy bien porque es todo muy visual, muy fácil de hacer. Me quedo con esta, a ver qué tal queda. Le damos a siguiente. Y ahora, un esquema de colores. Mira, pues a ver, tenemos el juguetón, vaya nombre, el divertido y el de playa. Oye, el de playa es muy chulo. A ver este. Creo que me quedo con el de playa, aunque no sea una página web de playa, pero creo que me gusta este esquema de colores. Le damos a siguiente. La verdad es que es bastante fácil. Aquí estarían tus datos personales, es decir, pues todo lo que tienes rellenado en tu cuenta de IONOS, tu nombre, tu correo electrónico, el número de teléfono, etcétera. Claro, toda la información de contacto importante que debe estar en una página web profesional. Así que una vez tenemos esto, le damos a siguiente y simplemente hay que esperar unos minutitos. Bueno, de hecho ya está. Ah, mira, además nos da varias opciones, cuatro variaciones para su sitio web. Así podemos elegir entre las que más nos gusten. Tenemos esta, que no está nada mal. A ver cuál es la siguiente. Tenemos esta otra, que también es muy chula. Mira, me gusta mucho la foto esta, queda muy bien. Luego tenemos esta, que también está muy bien, la verdad. Fíjate que pone siempre las mismas fotos, pero con diferentes diseños para que veas cómo quedan. Y aquí tenemos esta otra. Yo creo que me gusta esta última, que además este color rosa de aquí arriba es parecido un poco a los colores de mi canal. Sí, creo que me voy a quedar... Ah, mira, incluso se puede refinar todavía más la entrada si no te convence ningún diseño. Pero sí, la verdad es que sí. Me ha gustado mucho el anterior, que sería este de aquí. Así que me quedo con este. Lo elijo, mira, me quedo con esta. Justo lo que pone en el botón. Le damos clic al botón. Y ahora ya sí que hay que esperar unos segunditos a que la IA acabe de ajustarlo todo, de diseñarlo todo, de crear el esquema de tu página web. Y ya pues tendríamos nuestra página. De hecho, mira, ya está cargando. A ver. Efectivamente, aquí ya estamos en el panel de control de tu cuenta de IONOS y la página web ya está creada y cargada aquí en la parte superior. Y a partir de este momento, si te apetece, puedes abrir el editor de la página web y modificar algún detallito que no te haya convencido del todo. Mira, además es muy fácil de hacer porque aquí, según estás en esta página a la que te ha traído el My Website, la herramienta de inteligencia artificial, pues simplemente haces clic en el botón de editar el sitio web y esto carga directamente el editor de webs de IONOS. Y a partir de aquí, pues lo que te decía, puedes tomar el diseño que te ha propuesto My Website y si quieres cambiar cualquier cosa, pues los colores, el esquema, las fotos, en fin, lo que tú quieras, lo puedes hacer aquí de forma muy sencilla. Por ejemplo, mira, desde el menú de la parte izquierda, que tenemos varias categorías, vamos a meternos en la de temas y aquí podemos cambiar, mira, pues podemos, por ejemplo, cambiar los colores. Aquí tenemos el esquema que hemos escogido, pero bueno, si por cualquier motivo quieres cambiar el tono, mira, voy a meter en el tono 3 y le voy a decir que lo quiero, pues, un pelín más oscuro, más tirando al hila. Fíjate cómo se va cambiando a medida que lo voy modificando, mira, me quedo con este, que me mola más, le damos a aplicar y ya tenemos el color cambiado. Y lo mismo, por ejemplo, pues con las fuentes, si volvemos aquí a la parte de fuente, aquí tenemos la que hemos escogido, pero mira, al final resulta que no me convence, pues prefiero esta otra o incluso, pues, esta de aquí. Y así puedes ver exactamente cómo va quedando la fuente que tú escojas en tu diseño. Mira, esta de aquí creo que queda bien, podemos hacer scroll, aquí nos desplazamos y vemos todo completo. Mira, ha puesto todo en el color que le he dicho, queda genial, la verdad. Y fíjate, es así de fácil, cualquier elemento del diseño que ha creado la inteligencia artificial por ti, pues le puedes dar tu toque personal, modificándolo, cambiándolo, sustituyéndolo, etc. Es más, cuando estás en esta parte de editar la página web que te ha creado My Website para modificar cualquier detallito y tal, también puedes utilizar la inteligencia artificial, tanto para textos como para fotos. Fíjate, nos vamos a la parte de contenido que está aquí a la izquierda, aquí podemos revisar, pues, toda la estructura de la página que nos ha creado My Website y podemos modificar cualquier elemento, los títulos, los textos, las imágenes. Mira, vamos a cambiar una foto para que veas cómo funciona la página, esta de la parte de aquí, esta imagen de aquí la vamos a sustituir. Así que aquí en el área de trabajo simplemente tocamos en ajustes de sección, se nos abre una barra lateral y aquí podemos escoger lo que queremos cambiar, que sería dentro del tema, queremos cambiar la imagen que está aquí arriba. Abrimos aquí, nos sale la foto, le decimos que la queremos reemplazar y aquí tenemos un par de opciones interesantes. Mira, por un lado podemos darle a cargar para abrir una imagen que tengamos nosotros en el disco duro, así que tocamos en la foto, la abrimos, esperamos a que se cargue en el sistema y la podemos escoger para mostrarla en nuestra página web. A ver si nos carga la foto, mira, ya la tenemos aquí, ya está marcada de hecho, así que voy a darle a aplicar a ver qué tal queda. Y mira, esta sería la foto nueva, la que queremos utilizar nosotros. Que no nos convence, no hay problema, porque puedes generar una foto con inteligencia artificial. Fíjate, si vuelvo a darle a reemplazar, aquí tengo el botón de crear con inteligencia artificial y simplemente tengo que describir la imagen que quiero que me genere. Le voy a decir que me genere, pues mira, camiseta de muchos colores, colocada sobre un fondo, sobre una mesa por ejemplo. Voy a poner así y a ver qué me genera. Y esperamos unos segunditos a ver qué sale de todo esto. Y mira, aquí tenemos la imagen que nos ha generado, que fíjate que está marcada con una pequeña etiqueta de inteligencia artificial para saber qué es esa. Así que la voy a marcar para ver qué tal queda, que se ve mejor. Y aquí se nos debería cargar. Pues sí tenemos ropa, aquí no se ve, en la parte en grande no se ve muy bien, pero fíjate en la miniatura de la izquierda sí que vemos una camiseta de muchos colores colocada sobre una mesa. Así que ya ves que si te falta la imagen perfecta para tu página web, pues no pasa nada porque le puedes pedir a la inteligencia artificial que la genere para ti. La otra posibilidad que teníamos en el menú es la de empezar el diseño de tu página web a partir de alguna de las plantillas que se incluyen ya en My Website de IONOS. Así que vamos a probar con esa otra posibilidad a ver qué resultado nos da. En este caso, pues lo primero lógicamente sería escoger la plantilla que queremos usar, que fíjate que hay bastantes para elegir, cada una también un poco adecuada al tipo de página que quieras crear. Aunque bueno, si te gusta una plantilla y no es la temática que a ti te gusta o que tú necesitas, no pasa nada, porque recuerda que luego la podrás personalizar con el editor de páginas web. Mira, yo me voy a quedar, por ejemplo, pues con esta de aquí, que aunque ponga restaurante, pues no pasa nada porque se puede adaptar perfectamente a lo que yo necesito. Así que nada, hacemos clic, se nos carga aquí una vista previa de cómo quedaría la página con los textos. Podemos escoger ya aquí algunos elementos de diseño, como por ejemplo, mira cómo se acopla la parte de arriba con la de abajo, en zigzag, en nubes, en goteo, mira, me voy a quedar con goteo que queda gracioso. Aquí puedes ver además cómo se vería en una tablet, en un móvil, que siempre está bien tener en cuenta estas cosas. E incluso puedes escoger ya diferentes paletas de colores, que me voy a quedar con esta que queda muy graciosa, la verdad. Así que nada, le damos a siguiente, fíjate que aquí yo creo que es incluso más fácil que lo que veíamos antes. Ponemos el nombre de nuestro negocio, que sería en mi caso las camisetas de chikagi, por ejemplo. Y como siempre la categoría, pues yo creo que sería lo que hemos dicho antes, no ropa. Mira, vamos a poner ropa para jóvenes también. Le damos a siguiente y con esto ya lo tendríamos. Revisa tus datos de contacto, como siempre, y nada, le damos a finalizar. Fíjate que han sido básicamente cuatro clics y con eso ya teníamos la página terminada. Igual que veíamos antes, una vez que está cargada la página, que ya la tienes aquí en tu cuenta de IONOS, puedes entrar en el editor para modificar cualquier detalle y así darle tu toque único y personal. Mira, entramos en el editor, que se hace exactamente como hemos visto antes. Se nos carga aquí la página. Aquí podemos ver toda la estructura del sitio. Podemos modificar, como hemos visto antes, cualquier elemento que aparezca en él. Títulos, textos, imágenes, etc. Y ahora vamos a tocar otra cosa. Mira, por ejemplo, tenemos aquí este texto, que es un poco el texto típico de relleno, el clásico Loren Ibsun. Así que lo vamos a cambiar. Tocamos en el texto y lo que podemos hacer es decir que nos lo genere con inteligencia artificial. Igual que veíamos antes, las imágenes también se puede hacer con el texto. Así que le damos a la opción de texto inteligencia artificial, le decimos que es una tienda de ropa, el tipo de negocio. Le decimos que es un texto sobre moda para jóvenes. Para jóvenes, así. Y que es importante mencionar, pues que son camisetas, digamos, divertidas, ropa alegre, hay muchos colores y tienen buenos precios, por ejemplo. Todos estos conceptos me interesa mencionarlos. Así que le decimos esto, que me ponga un par de párrafos suficiente y le damos a generar. Y nada, en unos segunditos tendremos nuestro propio texto generado con inteligencia artificial. De hecho, ya lo tenemos. Mira, voy a darle a listo para que se cargue en la página. Y ya lo tienes aquí. Así que esto es súper práctico también para cuando necesites generar los textos de tu página web. Y estés un poco bloqueado y no sabes por dónde empezar. Le puedes pedir ayuda a la inteligencia artificial. Y mira, te genera un texto que ya te vale como base, que lo puedes utilizar tal cual. O también lo puedes modificar a tu gusto, pero es mucho más fácil empezar con algo que no con la página en blanco. Así que ya ves que ahora con ayuda de My Website de IONOS y con ayuda de la inteligencia artificial, crear tu propia página web profesional es más fácil que nunca. Además, para cualquier tipo de página. Desde montarte una tienda online para vender tus productos hasta promocionar tus propios servicios que ofrezcas como freelance, como profesional independiente. Quién sabe, a lo mejor acabas creando una página web súper útil, de estas que todo el mundo utiliza en su día a día porque es práctica y porque te ayuda con un montón de tareas. Como por ejemplo las páginas web que te traigo en este recopilatorio. Un montón de esas pequeñas webs interesantes que te ayudan, pues como digo, con tareas del día a día y que te pueden sacar de más de un apuro. Así que échale un vistazo y guárdalas ya en los favoritos de tu navegador. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal y nos vemos en el siguiente.